Una vez más, querido Dios, Padre, venimos delante de tu presencia para que hables a nuestras vidas a través de tu palabra. Háblanos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Voy a invitarles esta mañana a abrir sus Biblias. En el libro de Romanos, en el capítulo 12, el versículo 9. Romanos capítulo 12, verso 9, dice el texto. El amor sea sin fingimiento. Aborreced lo malo, seguid lo bueno. Fingimiento. Vamos a hablar sobre el fingimiento. ¿Qué significa la palabra fingimiento? Fingimiento es la actitud con la que se pretende hacer creer a los demás una cosa que no es verdad. Y aquello que no es verdad es un engaño. Aquello que no es verdad es una mentira. También significa fingimiento, simulación, hipocresía, doblez, falsedad, duplicidad, disimulo. Eso es fingir. Cuando disimulamos, estamos como fingiendo. Cuando somos hipócritas, estamos que fingiendo. Y Pablo dice, en la escritura que leímos en el texto de Romanos 12, 9. El amor sea sin fingimiento. ¿Qué quiso decir con eso? Que el amor que vas a expresar no sea falso. Que no sea un amor hipócrita. Un amor con disimulo. Te digo que te amo, pero en verdad, quisiera que desaparecieras de mi vista. Eso es fingimiento. Ahora bien. Dios no puede bendecir al que tú pretendes ser. Porque fingir es pretender. Dios no puede bendecir al que tú estás pretendiendo ser. Dios bendecirá quién eres realmente. Con fallas y todo, pero sin fingimiento. Ser honesto no significa ser perfecto. Hay una diferencia en honestidad y perfección. Significa no estar fingiendo, sino ser una persona auténtica. Y eso fue lo que le pasó a este hombre de la historia, al cual les voy a invitar a abrir sus Biblias en el libro de San Lucas, el capítulo 19. Y los versículos 1 al 4. Una historia muy conocida. Pero vamos a ver un aspecto interesante de este personaje. ¿Cómo este personaje tiene una relación con el tema que vamos a desarrollar sobre el fingimiento? Saqueo, el hombre de la historia de Lucas 19, versículo 1 al 4. Era jefe de los recaudadores de impuestos. Y los recaudadores de impuestos en el tiempo de saqueo eran personas deshonestas. Y por ser deshonestas, eran personas que nadie los quería. ¿Usted quisiera personas, a usted le encantaría convivir con personas deshonestas? Yo pienso que lo mismo le pasaría a usted, lo que le pasaba a los ciudadanos de Jericó. Miren lo que dice el texto. Leamos el texto del versículo 1 al 4. Lucas 19, 1 al 4. Habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad. Y sucedió que un varón llamado, ¿cómo se llamaba? Saqueo. Era jefe de los publicanos y rico. Procuraba ver quién era Jesús. Pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Y corriendo delante subió a un árbol sicómoro para verle por qué había de pasar por allí. Hermanos, es interesante que saqueo había nacido en el pueblo de Dios. Se había crecido en el pueblo de Dios. No era un hombre pagano, un hombre que ignoraba las enseñanzas de la palabra. Un hombre que nació, creció. Pero por alguna razón en la vida, se separó. Ahora Jesús, el Hijo de Dios, en el ministerio que Él viene a este mundo para rescatar a los perdidos. La vida de Dios, llega a la ciudad precisamente donde vive, ¿quién? Saqueo. Y por su estatura, dice la escritura, que saqueo se sube a un árbol para ver a Jesús. La vida de Dios, debido a una gran multitud que le impedía a ver. La vida de saqueo era un fraude total, ganándose la vida por el engaño. La vida de saqueo a él no le importaba la gente. ¿Sabe lo que le importaba saqueo? Era su posición. Saqueo era un experto en sacar ventajas de las demás personas. ¿Cómo podríamos nosotros, en nuestro lenguaje, describir a saqueo? Era un vivian, aprovechado. ¿Eso? Experto en sacar ventaja de los demás. Pero de repente, dice la Biblia, que de repente sucede algo que nunca saqueo se esperaba. ¿Cuál fue lo inesperado? Jesús se detiene justo debajo del árbol donde él se había trepado. Y no solamente se detiene justo en el árbol, sino que ahora Jesús lo llama por su nombre. Nunca antes se había visto saqueo y Jesús. Ahora, Jesús, el Hijo de Dios, se encuentra ante el pecador más conocido y más despreciado por toda la ciudad de Jericó. ¿Saben qué muestra es esto? Esto es una muestra del gran corazón de Dios. De detenerse justo debajo de la persona más pecadora que puede existir en esta tierra. De tomarse el tiempo y llamarle por su nombre. Ese es el amor de Dios. Posiblemente, esta mañana, hay alguien aquí presente que ha cometido muchos errores en la vida. Posiblemente habrá una persona aquí esta mañana que está recibiendo rechazo, desprecio, y luchas con tus complejos. Jesús, Jesús, se detiene y te llama por tu nombre. ¿Sabes por qué? Porque Jesús te ama. Porque Dios tiene un destino que puedes tú cumplir. Una tarea que tú puedes lograr. Dios pasará sobre aquellos que han tomado resoluciones. Por eso, esta mañana, tú llegaste. Para ver a Jesús. Dios pasa por alto tus fracasos. Dios pasa por alto tus errores. Él ve más allá de lo que nosotros pretendemos ser. ¿Sabes? Dios sabe realmente quién tú eres. Él te dio el soplo de vida cuando naciste. Por eso, Él sabe quién tú realmente eres. Tú puedes fingir ante los demás. Tú puedes engañarte a ti mismo. Tú puedes engañar a cualquiera. Pero a Dios, tú no lo puedes engañar. Saqueo podía vivir del engaño de los demás. Sacando ventaja de los demás. Pero a Dios no podía engañarlo. Dios sabía y Saqueo sabía realmente quién era Él. Dios mira el potencial de lo que eres tú capaz de ser. No importa lo que tú hayas hecho en el pasado. Dios no te desecha porque quiere llevarte al destino por el cual tú fuiste creado. Ahora viene Jesús y sorprende a Saqueo. Cuando Jesús llega a nuestras vidas, nos sorprendemos. Saqueo se sorprendió cuando Jesús no solamente se detiene debajo justo del árbol donde Él se sube, sino que se sorprende que lo llama por su nombre. ¿Saben por qué se sorprende Saqueo? Porque Saqueo sabía bien realmente quién era Él en su interior. Él sabía que no llevaba una vida honorable. Él sabía que era un fraude total. Se ganaba la vida engañando a los demás, robándole a los demás. Y ahora Saqueo al estar arriba en una posición en el árbol, lo ponía en una posición de importancia. Pero Saqueo, aunque no le importaba a la gente, lo que le importaba era su posición, Saqueo sabía que ese no era Él. ¿Sabe qué pasó cuando Jesús menciona el nombre de Saqueo? En ese momento Saqueo siente una convicción en su interior. Y comienza a trabajar algo en su interior. Y Saqueo dice, este no es el que tú eres. Eres mejor que esto. Dios realmente conoce quién tú eres, no quién tú pretendes ser. Al igual que Saqueo, vas a sentir una convicción cuando la presencia de Dios y la presencia de Jesús llega a tu vida. Y vas a sentir la convicción de que realmente te vas a dar cuenta que ese no eres tú. Esa ira, esa persona, esa adicción, ese compromiso, esa vida de mediocridad que la has ocultado por años, es solamente una máscara. No es tu verdadero yo. Tú eres consciente de quién tú eres. Y sabes, Dios sabe eso. Dios te conoce. Tal vez tu esposa no te conoce, tu esposo no te conoce. Tal vez tus padres no te conocen realmente. Tal vez tú no conoces a tus padres. Pero Dios sí te conoce. Saqueo tenía que tomar una decisión cuando Jesús justo está parado debajo de él. Saben lo maravilloso de Dios, que a él no le importa. Dios no le interesa las posiciones. Dios no anda buscando posición como tú y yo buscamos como seres humanos. Siempre tratamos de ser el mejor. Por eso es que vienen los conflictos, vienen las guerras. Vienen los pleitos, porque peleamos posición. Nadie quiere sentirse menor que el otro. Siempre queremos sentirnos superior. Y cuando hay ese espíritu carnal, humano, diabólico, porque ese fue el origen del problema del pecado y el pleito y la guerra que hubo en el cielo, por una posición. Pero ahora miren, interesante, saqueo está en una posición, allá, subido en un árbol. ¿Dónde está Jesús? Justo debajo de saqueo. Dios no busca posición. Dios busca al ser humano. Amén, gloria a Jesús. Que amor tan grande el de Dios, pararse debajo de saqueo. Detenerse y llamarlo por su nombre. Ese es Dios. Ahora saqueo es confrontado por el Dios de los cielos, el Dios creador. Y saqueo tiene que tomar una decisión. ¿Iba a seguir siendo honesto consigo mismo? ¿Estaría dispuesto para hacer un cambio? ¿O iba a seguir fingiendo? ¿Viviendo del engaño? ¿Viviendo del fraude? Esa es la misma posición a la cual la presencia de Dios te pone a ti y a mí. Tenemos que tomar una decisión. Y ahora Jesús le mira a saqueo y le dice, saqueo, saqueo, baja de esa posición, baja de ese árbol. Porque yo quiero ir a tu casa y quiero sentarme a comer contigo. ¿Qué? ¿Jesús ir a la casa de quién? ¿Del pecador más conocido de Jericó? Sí. ¿Jesús ir a la casa de la persona más odiada de la ciudad de Jericó? Sí. Ese es el amor de Dios. Lo que Jesús le estaba diciendo a saqueo es que él quería cambiar su vida. Pero mientras continúes sintiéndote más importante que lo demás, mientras sigas fingiendo que todo anda bien, Dios no podrá absolutamente hacer nada por ti. Pero si te bajas de ese árbol, si eres auténtico y si dejas de esconder las áreas en las que quedas corto y no pones excusa, si te bajas entonces yo entraré, te ayudaré a vencer las sedicciones que tiene, te ayudaré a tomar las mejores decisiones, te ayudaré a vivir confiado, te ayudaré a vivir seguro. Quizás como saqueo debido a sus defectos, debido a sus fracasos, debido a sus debilidades, en esta mañana te encuentras trepado en tu propio árbol del orgullo, en tu propio árbol del fingimiento, de la falsedad, de la hipocresía, de la simulación, de la doble vida. Trabajaste duro para llevarle ventaja a los demás. Es fácil estar arriba de un árbol para esconder tus debilidades. Dios sabe con lo que estás luchando. Dios conoce tus fracasos. Dios conoce tus derrotas. Baja de ese árbol. Solo las personas auténticas son las que llegan a obtener la ayuda de Dios. Solo cuando tu rostro queda al descubierto, entonces Dios podrá hacer su trabajo y podrás tú ver su gloria. Él hará que suceda lo que no eres capaz de hacer que suceda. ¿Qué has estado esperando que suceda en tu vida? ¿Qué has estado esperando que suceda en tu familia? ¿Qué has estado esperando que suceda en tu iglesia? Ahora Saqueo, al escuchar su nombre, al darse cuenta que el Hijo de Dios está en una posición inferior, está abajo de él. Y entender que ese Hijo de Dios lo quiere cambiar, quiere ir a su casa, quiere conmover con él. ¿Sabe qué hizo Saqueo? Saqueo se bajó del árbol. Saqueo se dio cuenta que estaba cansado de vivir una vida de fingimiento. Saqueo se dio cuenta que estaba cansado de vivir una vida de engaño, de falsedad. Cansado de ocultar su verdadero yo. Se dio cuenta que ahora fue descubierto, pero no avergonzado. Porque una de las cosas maravillosas de Dios es que Dios te descubre, pero no te avergüenza. Saqueo se dio cuenta que tenía que bajarse del árbol y tornarse una persona auténtica. Tienes que llegar al punto de decir, estoy cansado de fingir, estoy cansado de simular, estoy cansado de ocultar quién soy yo. Tengo que bajarme del árbol y ser una persona auténtica. Saqueo sabía muy bien que él actuaba mal. Saqueo sabía que él no gozaba de una buena reputación ante toda aquella ciudad de Jericó. Saqueo aceptó su responsabilidad. Aceptó que él era el responsable de sus actos pecaminosos. Aceptó y admitió haber sido deshonesto. Pero que ahora él estaba listo para que se cambiaran las cosas. Y miren hasta dónde llegó ese cambio. Versículo 8 del mismo capítulo 19 de Lucas. No es un asunto de que porque Jesús lo llamó y ahora bajó y comió. No, hubo un cambio. Miren cómo lo describe el versículo 8. Entonces, dice el texto. Saqueo, puesto en pie, dijo al Señor. A ese mismo Jesús que se paró en una posición inferior debajo de él. Él viene y confiesa y le dice a Jesús. Señor, he aquí la mitad de mis bienes. Doy a quién? La mitad de mis bienes. Usted sabe cuántos bienes había acumulado Saqueo. Para que él diera la mitad de lo que él había acumulado en su vida. Y si en algo he defraudado a alguno, se lo devolveré ¿cuánto? Cuadruplicado. Tenía suficiente, suficiente dinero para hacer ese cambio. Y el versículo 9 está la respuesta a esa decisión de Saqueo. ¿Qué dice el versículo 9? Hoy, hoy ha venido que la salvación, ¿a quién? ¿A la casa de quién? Del pecador más conocido de la ciudad. A la persona más deshonesta. A la persona viviana que vivía de los demás defraudando. Había llegado la salvación. ¿Por cuánto él también es hijo de quién? De Abraham. ¿Sabe que no importa lo que hayas hecho? El amor de Dios es más grande que la salvación llega a tu casa. En el momento que tú y yo decidimos ser persona auténtica. Ser persona que realmente sin fingimiento. Hoy también ha llegado la salvación a tu vida. Dios quiere bendecirte de manera abundante. Pero ¿sabes qué tienes que hacer? Tienes que bajarte del árbol del orgullo. Tienes que bajarte del árbol de la deshonestidad. Has vivido tratando de impresionar a otro. Tratando de ser genial ante todo el mundo. Pero ese no es verdad. Mientras estés fingiendo. Mientras estés ocultando tus problemas. Eso solo va a causar que tu vida se estanque de manera regular. ¿Qué tengo que hacer? Tengo que examinar mi vida interior. Asegurarme que los motivos que están allá adentro son motivos puros. Asegurarme que las cosas y las cosas por los motivos que yo hago. Las hago por los motivos correctos. Si tú decides ser auténtico como saqueo. Entonces Jesús te dice. Hoy ha venido la salvación a tu vida. ¿Qué significa eso? ¿Qué significan esas palabras cuando Jesús dijo? Hoy ha venido la salvación a esta casa. Significa liberación. Significa sanidad interna. Significa plenitud total de tu destino. No olvides. Que el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Aquello que es considerado perdido. A ese vino a salvar. ¿Cuántos en esta mañana reciben esta palabra? El amor sea sin fingimiento. Aborrecer lo malo. Seguir lo bueno. ¿Cuántos creen en esa palabra? Póngase de pie. Vamos a orar. Decirle gracias al Señor. Gracias te damos querido Dios por tu palabra. Gracias Señor porque tú nos hablas de una manera directa. Y con amor. Queremos que esta mañana Señor. Aceptes nuestras debilidades. Nuestra forma de vida. Y que en el interior realmente. Pueda surgir un cambio. Y podamos nosotros tomar la decisión que tomó Saqueo. De ser diferente. De ser persona sin fingimiento. Personas auténticas. Gracias. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.